Bienvenidos mis amigos a estas sus cápsulas gastronómicas, ahora en cuaresma con recetas verdaderamente exquisitas y regionales que van a hacer de su mesa y de su paladar un verdadero festín. Hoy tenemos una receta de chacá o maíz caquiao, esta está compuesto por cuatro tazas de leche evaporada, una taza de agua, una libra de maíz pelado, media taza de arroz opcional, media taza de azúcar, cuatro palitos de canela, dos cucharadas de mantequilla, un cuarto cucharadilla de sal. Preparación, poner todos los ingredientes en una olla y llevar a ebullición hasta que el maíz esté totalmente blando, exceptuando el azúcar. Revolver regularmente para evitar que se adhiera al fondo y que se queme. Agregar agua cuando esto sea necesario. Cuando empiece a espesar, retirar del fuego. Servir inmediatamente en tazas pequeñas o copas de helado y llevar a temperatura ambiente o si desea, lo puede disfrutar frío previamente colocado en el refrigerador. Espero hayan disfrutado de esta receta del día de hoy. A preparar chacá y seamana santa y espero que les haya gustado. Pase feliz día, nos encontramos en otra entrega de estas dos cápsulas con Hakada Gourmet.